Música Damos y caballeros, les habla Chisay Les doy la más cordial bienvenida a este video con destino a La Paz, Baja California Sur Tiempo estimado de vuelo, 2 horas 15 minutos Hay buenas condiciones meteorológicas, les deseamos que disfruten del video No olviden suscribirse al canal Y gracias por volar con nosotros ¡Ah! ¡Le llanto si no! ¡Lo hace que sea un pochito todo para ustedes! ¿Sabían que inicialmente los españoles fundaron La Paz en el siglo XVI con el nombre de la Santa Cruz? Vean nada más que calma, ahora sí que paz se respira en La Paz A nosotros se nos cayeron las llaves del carro Pero bueno, ahorita parece que no pan del cúnico, ¿no? Diría el Chapulín Colorado Ustedes tranquilos y nosotros nerviosos que esto apenas empieza ¡La Paz! ¿Están cansados? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Y todo el mundo brincando, 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 brincando! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están las chicas solteras? Pues bueno, bienvenidos a Balandra, esta playa única que se localiza tan solo unos minutos de La Paz hasta California Sur y que siempre está en el top 5 de las playas de México. Balandra, por lo que leí significa velero de un solo palo, sin albur. Ahí es una bahía costera que se forma en un espectacular y saludable bosque de manglar, decía en internet. Se ubica dentro de una de las principales cuencas hidrológicas de La Paz y como elemento central de este lugar se encuentra el hongo, que es un icono de la ciudad que al rato caminamos para allá para que lo conozcan. Balandra se localiza a 135 kilómetros al norte de Los Cabos y tan solo 25 kilómetros de La Paz, por lo que la distancia no es pretexto para que te pierdas este destino durante tus próximas vacaciones. Muchos se refieren a este sitio como laguna natural debido al bajo oleaje y poca profundidad, es por ello que puedes caminar sin problema varios metros hacia adentro y el agua apenas alcanzará menos de metro y medio de altura. . Parete para que te vean hasta dónde te llega. Estamos ya como a cuántos metros de la playa. 40, 50. Sí,abe. Tania está como a 5 kilómetros. He nadado por 257 mil kilómetros y necesito decir que Baja California se ha sumado al top de mis lugares favoritos. ¿Puedes decirnos en qué playa nos encontramos? Nos encontramos en playa Balandra, está ubicada en Baja California Sur, muy cerquita de donde llegan los perrys, su gente es muy amable, su arenita es muy bonita y han sido unas vacaciones de 10, nos hemos divertido mucho, nos hemos nadado mucho, son lugares bien bonitos y la avenida está increíble. Como pueden ver llegamos en yate, lo dejamos asciendado allá. Algo importante que debes considerar es traer contigo visor y snorkel, porque aquí playa Balandra te sorprenderá con la rica vida marina que habita dentro de sus aguas cristalinas. Los restaurantes y tiendas no existen aquí, así que tampoco olvides guardar en tu mochila tus bebidas y botanas, también obviamente toma tus precauciones y porta una bolsa de basura y depósitala en su lugar para conservar intacto este paraíso. La playa Balandra presenta un mínimo oleaje, lo que permite observar desde gran distancia los tonos turquesas de sus aguas con temperatura promedio de 30 grados centígrados, es una playa casi virgen considerado un paraíso natural idóneo para toda la familia, adecuado para el descanso, tomar el sol, nadar, practicar el snorkel, y caminar cientos de metros dentro de sus aguas transparentes y cálidas. Presenta una gran riqueza de especies de fauna entre las que se encuentran la boda solocuate, la víbora de cascabel, el águila cabeza blanca, halcón peregrino, búho cornudo y la rata canguro. Estaba calentita. Estaba calentita. ¡Está más caliente! ¡Está más caliente! En las aguas aledañas también es posible llevar a cabo actividades de buceo, velerismo, kayak, pesca deportiva, recorrer su aledaña zona de manglares, así como acampar. Además de este paisaje rocoso y el impresionante tono azul del mar, no dejes de fotografiar el llamado hongo de balandra, ahí se ve a los lejos, y es a donde en este momento nos dirigimos. Los manglares representan una barrera natural de protección que contiene la erosión de vientos y mareas, principalmente ante el impacto de fenómenos naturales como los ciclones. El hongo es una roca cuya particular forma actual se debe a la erosión que ha sufrido con el paso del tiempo, y es un símbolo del área que vence las leyes del equilibrio y ha sobrevivido a la erosión y el oleaje durante miles de años. Es una roca con forma estilizada de hongo, de poco más de 3 metros de altura. Aunque ha sido dañada y en décadas pasadas ha estado a punto de desaparecer, ahora, bueno, desde el año 1998 se encuentra dentro de un área de importancia para la conservación de las aves, y también por la enorme biodiversidad de sus ecosistemas. Desde 2012 es parte del área natural protegida y área de protección de flor y fauna decretada por la Semarnat. Esta cámara que traigo tiene un súper micrófono. No estamos tan cerquita de la playa y vean cómo alcanza a captar todo. Ustedes también igual disculpen estos movimientos tan bruscos durante todo el video, pero esta cámara en especial no la puedo meter al agua. Ahí está nuestro objetivo. Ya en un ratito más vamos a estar ahí como esa pareja, disfrutando de esta maravilla de balandra. Tania, ¿puedes decirnos como cuántos metros ya llevamos caminando dentro del baño? Aproximadamente 50 metros. No, más. Bueno, 50. Pero voy a hacer una toma nada más para que se den un idea. Venimos caminando desde hace como media hora y estábamos atrás de esa roca. Pero bueno, ya falta poco. La verdad, yo creo que va a valer la pena la caminata. Tenemos que llegar hasta ese troco de pastor gigante. Porque tenemos hambre y queremos un trato. Ya falta poco. ¡Suscríbete al canal! Ya como cuánto calculas que falta Estamos a 50 metros de llegar a la piedra conocida como el hongo Y está nuestro mundo allá Ya lo logramos Si vienen no intenten subirse a sacarse la foto ni mucho menos De hecho la piedra ya ha sido restaurada Un dato interesante que encontré en internet Dice que en 1989 un grupo musical La verdad desconozco qué banda fue Igual si ustedes saben el dato déjenlo en los comentarios sería interesante Solamente sé que era un grupo proveniente del centro del país Y se presume que alguno de ellos se subió al monumento para tomarse fotos Fue entonces que la formación rocosa hecha por la naturaleza en miles de años No resistió y cayó No resistió y cayó La obra natural de millones de años tuvo que ser reparada en 1993 Los trabajadores excavaron una fosa de un metro y medio de profundidad en la base de la roca Colocaron una estructura de 155 kilos de acero armado Y tiene concreto todo esto para que el hongo que se calcula no debe pesar menos de 20 toneladas Se sostuviera en el aire El hongo se tuvo que perforar Tiene una perforación que va desde la parte que está en el suelo Más o menos unos 60 centímetros hacia adentro Y para que fuera colocado correctamente se hizo un estudio topográfico basado en fotografías antiguas Esto con la finalidad de alinearlo tal y como estaba antes Y bueno el hongo está como estuvo hace miles de años Para finalizar la obra después de pegarlo Para que no sobresaliera el tubo alrededor de la base Le pegaron con cemento piedras para que pareciera que el hongo seguía levantado de manera natural ahí La obra terminó a finales del mes de diciembre de 1993 Y el 31 de enero de 1994 se entregó la obra Desde entonces arropada por el azul turquesa del mar y el color cobrizo de los cerros Continúa en pie como una postal más de las bellezas de México Las aguas que bañan esta playa forman parte del Mar de Cortés, Golfo de California o Mar Bermejo Un ambiente que contiene uno de los sistemas ecológicos más diversos del planeta Y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad Además desde hace décadas es mejor conocido como el acuario más grande del mundo Como lo describió Jacques Cousteau Busquen en YouTube se van a encontrar todos los capítulos del mundo submarino de Jacques Cousteau Y en verdad les va a encantar No, pero no andes sacando cosas del mar Ni yo mi pie Ni crees que tenía una perra Ni crees que tenía una perra Ni crees que tenía una perra Ni no tengo idea para traer No voy a dejar caer Si tienes que tomar su descenso Que si tienes que tomar su descenso Se fue No fue Sí, vamos Sim ¡Suscríbete al canal! Para quienes realizan actividades de ecoturismo, también es muy interesante el área por su belleza escénica y atractivos naturales, los recorridos para la observación de aves marinas, el disfrutar de atardeceres teñidos de anaranjado a rojo, y terminar viendo el cielo nocturno lleno de estrellas. Todo esto ha convertido a la playa de Balandra en uno de los máximos tesoros de la paz. En 2007, el colectivo Balandra logró sumar a más de 18.000 ciudadanos de todas las edades y grupos sociales, para solicitar a las autoridades que se protegiera Balandra. Este movimiento social generó muchos logros. El manglar de Balandra es sitio de crianza y refugio para especies pesqueras de importancia comercial como pargos, camarones y almejas. Las raíces del manglar brindan refugio a muchas larvas y juveniles de diferentes especies marinas. Una hectárea de manglar destruida equivale a una pérdida anual de 767 kilogramos de camarón y peces de importancia comercial. El manglar de Balandra es uno de los pocos manglares de regiones áridas del mundo que no han sido contaminados. Manglares como el de Balandra solo hay en el Golfo de California, el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico. Balandra representa un humedal costero rodeado por un sistema de manglares formado por tres especies de mangle. Se presentan tres especies de microalgas que cubren la zona arenosa de la playa. Las microalgas asociadas a los manglares aportan entre un 26 y un 60% de la productividad del sistema. Es una zona reconocida de crianza, alimentación y protección para especies de importancia económica como el camarón y los pargos, así como el sitio de anidación para aves migratorias y residentes. Hola Chisi, hoy es sábado 7 de junio del 2014, estamos en Playa Balandra, es un lugar que nos ha gustado mucho y quise prepararte esto porque a veces no sé cómo decirte que eres una persona muy importante en mi vida. Estoy muy contenta de que seas mi compañero, te amo mucho y qué bueno que tenemos la oportunidad de tener estos momentos. Me alcancé. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció Playa Balandra? Yo creo que ya va siendo momento de ir a comer porque estuvo buena la caminata, ¿no? Cansada pero todo ha valido la pena. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado, nosotros ya nos vamos para Los Cabos en un rato, así es que suscríbete al canal porque seguramente por aquí vamos a tener la continuación de este paseo. Nuevamente muchas gracias por aguantar y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!